¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya listos para la clase de hoy? Ya es día jueves. Vamos a ver, es la cuarta clase. Mañana terminamos. Vamos a ver. Espero que este aprendizaje haya sido claro para ti. Entonces, lección 21. Más dibujos a escala. Se harán cinco copias a escala del dibujo que se muestra en la tabla 1. Se indican varias medidas del original y una medida de cada copia. Antes de calcular las medidas que faltan en la tabla, responde las preguntas. ¿Qué copia será la más pequeña? ¿Y cómo lo supiste? ¿Qué copia será la más grande? ¿Y cómo lo sabes? Dos copias saldrán del mismo tamaño. ¿Cuáles son? ¿Y por qué? Continuemos. Vamos a ver. En la siguiente parte viene la tablita. Ahí ya te dice las medidas. Entonces, en el dibujo original, el lado A mide 4, en el B mide 10, en el C mide 6, en el lado D mide 2 y en el lado Mide 5. Entonces, cada unidad de este dibujo original, cada lado equivale a 1. Entonces, en la copia 1, por ejemplo, el lado A mide 3. Entonces, ¿a cuánto equivale aquí en el factor de escala? ¿Sí? Ese 3, si el lado A, que es 4, equivale a un 1, entonces, si el lado de la copia 1 mide 3, ¿qué parte corresponde de ese 1? O de ese entero. En el lado B, si cada lado B mide 10, en la copia 2 mide 5. Entonces, ¿cuánto es de la copia 2? 5 de 10. ¿Qué es? En la copia 3, 2 de 6. ¿Qué es 2 de 6? En la copia 4 es 1 de 2. ¿Qué es 1 de 2? Entonces, tú vas anotando todos los datos en la tablita, pero también sus factores de escala. En la copia 5 es 1, 1 de 5. ¿Qué parte es 1 de 5? Y ese sería el factor de escala. Bien, en la parte 2, dice que emparejas, pero pues tú estás trabajando de manera individual. Propongan una forma de calcular todas las medidas de la copia 1 y anótalas. Entonces, pues yo ya te dije en las 2 o 3 clases anteriores cómo encontrar el valor del factor de escala. ¿Sí? Bien. En el inciso A, las medidas del dibujo original cumplen las siguientes 3 relaciones. Verifica si sucede lo mismo con las medidas que ustedes calcularon. ¿Sí? El lado A mide lo doble que el lado D. Vamos, el lado A mide 4 y el lado D mide 2. Entonces, ¿será verdad este puntito que dice aquí? El lado A mide lo doble que el lado D. El lado C mide lo triple que el lado D. Ahí vas a contestar sí o no. Y el lado B mide lo doble que el lado E. Bien. Y por último, que una pregunta que ya nos salió aquí, donde dice que en la siguiente página se explican dos métodos para calcular las medidas de la copia 1. Bueno, esa es la pregunta que ya no se observa por ahí, pero también hay que hacer hasta la siguiente página donde dice método del valor unitario y el método del factor de escala. ¿Sí? Hasta ahí vas a contestar. Bueno, pues te dejo para que trabajes. Entonces, nos vamos a ver en el siguiente video. Espero que no tengas ningún problema. Hasta luego.